Hola chicos, me llamo Sandra Ramírez, actualmente estoy participando en el casting y bueno, este vídeo es para que me conozcáis un poquito más para mí lo más importante de mi vida sin duda es mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana son las personas que me quieren y quiero de manera incondicional que me apoyan absolutamente en todo y gracias a ellos me he convertido en la mujer que soy hoy y bueno, siempre me han enseñado a luchar por mis sueños somos más de lo que ves ¡Gracias!